Bueno, ya estamos de regreso con mucho más de Trendeando y llegó el momento de hablar de lo que más le gusta a Mara de Los Ángeles, de eso que goza, que estila, que le encanta y no es el chisme, señores, ¿sí o no, Mara de Los Ángeles? ¿Cómo que no? No, 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 el chisme no me gusta. ¡Ah, no! ¡Ah, otra cosa! ¡Otra cosa! ¡Otra cosa! Mi amor, claro que sí, es la moda, Christian, que me encanta. Y es que este año los organizadores del Barranquilla Fashion Week van a tirar la casa por la ventana. Resulta que Justo, Barcelona y Pineda Cobalín serán parte de este evento catalogado como el más importante a nivel de entretenimiento en la costa del Caribe. Y quieren saber más detalles de esta semana de la moda en Barranquilla, pues no te dejes de Trendeando. ¡Ahí te va! El Caribe colombiano se viste de moda con el Barranquilla Fashion Week, que se llevará a cabo en la capital del Atlántico los días 25 y 26 de noviembre de este año. Esta cuarta edición del festival se ha consagrado como uno de los eventos de entretenimiento más importante del país. En estos cuatro años que llevamos haciéndolo, hemos traído diseñadores internacionales de alto perfil, hemos traído artistas Sony Music de alto perfil, como es el caso de Maluma, Choquitá, Maía, Martina la Peligrosa, entre otros, más que nos han acompañado. Y adicionalmente a eso, pues siempre tenemos presencia de celebridades, presentadoras, actrices que se vinculan a este gran proyecto. Para esta edición, dos diseñadores internacionales de gran nombre cautivarán a los expertos y amantes de la moda en la costa caribe colombiana. Por primera vez llega Barranquilla Pineda Cobalín y Custo Barcelona con su reciente colección, la que presentó en el New York Fashion Week. Digamos que esto va a ser una velada inolvidable porque el montaje que viene es un montaje de gran formato. Custo Barcelona y Pineda Cobalín aceptaron la invitación de ser parte del Barranquilla Fashion Week por la importancia que este evento ha logrado en la industria de la moda. Fue una tarea ardua, fueron casi un año de lobby detrás de estas personalidades. Sabes, no es fácil ganarse esa confianza, pero digamos que la labor que hemos venido realizando durante estos tres años anteriores, nos permitió que ellos vieran la firmeza, esa consistencia que hemos logrado en este tiempo. Además que quien organiza el Barranquilla Fashion Week, que es GPS de Marketing Machine, es una agencia que tiene más de 14 eventos a nivel nacional e internacional, también tiene presencia. Entonces, digamos que eso les dio a ellos un poco de seguridad. Quería agradecer a todos los que habéis apostado por el Barranquilla Fashion Week para que pueda crecer sanamente y consolidarse como una de las pasarelas importantes en América Latina. Nos vemos pronto. Varios diseñadores colombianos mostrarán en pasarelas sus diferentes colecciones que los consagran como los mejores creativos de moda del país. Estas son las cualidades que los organizadores del evento tienen en cuenta a la hora de escoger a los participantes de la Semana de la Moda de Barranquilla. Lo que nosotros miramos son diseñadores que tengan una vasta experiencia en el tema de moda y que realmente sean queridos por la gente en la costa. Es así como decidimos llevar a algunos de estos diseñadores, como es el caso de Chencho Piñeres, que está invitado. También invitamos a Jorge Duque Vélez, tenemos invitado a Gaby Arenas, de Cartagena, entre tantos más. Y bueno, pienso que una de las cosas más importantes que tiene para resaltar este evento del Barranquilla Fashion Week es que es el único evento de moda que tiene su propia tienda física. Kelly Palacio también mostrará en el marco del Barranquilla Fashion Week su colección de zapatos que ha sido aplaudida por expertos en marroquinería debido a sus impactantes diseños llenos de personalidad y estilo. Hace seis meses estoy trabajando en la colección, ya la presenté recientemente en el marco de la Feria del Cuero que se hizo acá en Bogotá. Estuve lanzando mi showroom privado, ahí tuve la oportunidad de que algunas personas vieran o conocieran un poco de lo que va a ser Primavera-Verano 2017. Sin embargo, pues para Barranquilla Fashion Week traemos algo nuevo, algo distinto, con muchísimo brillo, que es lo que caracteriza a nuestra marca. En el Barranquilla Fashion Week también se premiará los nuevos talentos colombianos en dos categorías, modelo revelación del año y diseñado revelación del año que se ganarán la oportunidad de participar en el Colombian Trade Export de Miami y el Ecuador Fashion Week. Se espera la participación de cerca de 12.000 asistentes en el Coliseo de la Universidad del Norte de Barranquilla. Chica, pero esto va a ser un fiestón. Esto va a ser un fiestón como todo lo que ocurre en Barranquilla, señores, porque evento que hay en Barranquilla es una excusa perfecta para que haya una buena fiesta. Y todo lo tienen que combinar con la música. Eso me parece bastante interesante que le pongan el saborcito. Esto es una apuesta muy importante que le ha hecho Barranquilla, que es una de las ciudades más importantes de la costa caribe, a los diseñadores regionales, a los diseñadores locales, es darle fuerza. Así ustedes han podido ver que hemos cubierto la Feria de Medellín, que es una de las más importantes, Cali, hemos ido a varias ciudades intermedias como Ibagué y Barranquilla. Faltaba en la costa caribe una semana de la moda importante y que congregara a los diseñadores más importantes y a los diseñadores emergentes. Sí, hay una combinación de diseñadores ya radicados y otros diseñadores que apenas están emprendiendo, como esta chica Kelly, que nos mostró su colección de zapatos y carteras, que también son bastante buenos. Y vi también que estaba, además de curso Barcelona y Pineda, también estuvo Giovanni Scutaro, que es el diseñador venezolano, que también ha sido parte de él el año pasado. Por ahí que acabas de mencionar, Gusto Barcelona, o sea, hay un gran esfuerzo, aquí se denota el gran esfuerzo que está haciendo la organización para poder integrar este tipo de diseñadores con los artistas locales, que es lo que realmente les va a dar el siguiente paso para exponerlos en todo el mundo. Eso es muy importante lo que acabas de decir, porque es una feria que lleva tan solo cuatro ediciones y les digo que comenzó en uno de los recintos cerrados de la Universidad del Norte en Barranquilla y comenzó como algo muy pequeño, donde diseñadores regionales, donde diseñadores nacionales se van a conocer, pero la presencia de un diseñador como Gusto Barcelona da esa importancia que se merece, muestra la importancia que está tomando esta feria en Barranquilla, lo que significa para la moda en la costa caribe colombiana. Y hay que recordar que Barranquilla es una de las funas donde hay de los diseñadores más importantes de Colombia han salido de esta ciudad. Tenemos a Silvia Cherazzi, tenemos a Malín de Hasbun, tenemos a Beatriz Camacho. Entonces, por lo menos se sabe que es una ciudad donde hay mucha creatividad, donde hay mucho interés por la moda y por las tendencias. Y que no tengan que emigrar para poder surgir, ¿no? Y que sean reconocidos a nivel internacional, exactamente. Y también de Barranquilla, Tierra, donde nació esta preciosura. Entonces, ¿qué más quieren que les diga? Oye, esta feria, esta Fashion Week va a tener lugar el 25 o el 26 de noviembre en mi ciudad. Ojalá me manden a cubrir la feria, señores. Ay, ¿por qué no me mandan a mí? A Barranquilla Fashion Week, no me quiera. Yo soy el que ya. Les vamos a tener toda la información de esto, por supuesto, así que no se pueden despegar nunca de Trendyende para saber cuáles son las tendencias. De acuerdo.